¿Por qué había tanto ruido alrededor del tema de la regularización? ¿Por qué no se daba una solución a eso? Me parecía extraño, me parecía hasta cierto punto ilógico. ¿Por qué temer o huir de las responsabilidades si eso era efectivamente lo que se necesitaba hacer? Y tan pronto nosotros asumimos la función, tuvimos el gusto de tener un primer taller, justamente el día de mi posesión como fiscal general. Tuvimos un primer taller en la ciudad de Quito y en la evaluación de las primeras actividades que debíamos realizar estuvo precisamente esto. Porque este concurso que abarca 156 funcionarios no es el único que tiene problemas. Este no es el único que tiene problemas. Y más allá de la voluntad o de la decisión que debíamos tomar, había una cuestión que a mí me parecía que era esencial, que era fundamental. Respeto. Yo no puedo llegar, perdónenme que sea tan coloquial, tal vez no sean las palabras de un fiscal general, sino de un compañero más, de un ciudadano más, de uno entre sus iguales. Yo no me podría imaginar llegar a una institución en la que hay personas que llevan 12, 13, 14 años y no se les ha reconocido su situación. ¿Con qué autoridad de compañero, con qué autoridad moral puedo tener con esos compañeros un trato si ellos no tienen una situación más allá de que su nombramiento decía a plazo fijo y esta, entre comillas, formalidad del plazo fijo o no del plazo fijo podría no tener relevancia para ciudadanos comunes, pero para nosotros estamos en la fiscalía sí, pues. Y entonces yo no entendía por qué. Y cuando empezamos a profundizar en el tema, nos encontramos con que, como dijo Luis Adrián, más allá de esos conceptos tan generosos, creo que hasta a cierta medida injustos, pero te los agradezco. Luis Adrián, una de las primeras decisiones que tomamos fue vamos a entrar a solucionar el tema del talento humano. Y claro, entrar a solucionar el tema del talento humano no es una cuestión sencilla. Porque siempre es pasto de rumores, porque siempre es pasto de preocupaciones, y mira, ya le están diciendo a este que se tiene que ir, o mira a este otro, ya le van a cambiar. Y claro, la estabilidad laboral es parte de la esencia misma de nuestra naturaleza humana. Entonces salimos todos los días de nuestras casas a jugarnos la vida, a trabajar, a hacer cosas tan difíciles, a tener que tomar decisiones tan complicadas, y regresamos en las noches y no sabemos si el día siguiente, por la voluntad de alguien, ya no vamos a estar ahí. Y entonces esa estabilidad nos da certitud, nos da confianza de hacer las cosas con empeño, con decisión. Porque nosotros sabemos que nuestra toga es de color blanco, imaginariamente de color blanco, y que mientras nosotros no demos motivo para mancharla, tenemos el derecho de seguir usándola. Eso es así. Y resulta que nos encontramos con que de 23 fiscales provinciales, 12 estaban en ese problema. Y no hablemos de los otros 118 compañeros más que vamos a regularizar el día de hoy con la sustitución pública de la resolución para esa regularización. ¿Cómo puede una Fiscalía General del Estado funcionar con 23 fiscales provinciales, de las cuales 12 de sus fiscales no tenían regularizada su situación? Y no tenían regularizada su situación no porque hayan estado cometiendo ninguna ilegalidad, sino porque no había la decisión de regularizar conforme estaba dispuesto. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Qué había de por medio? ¿Qué situación había en el camino para que esto no se deje solucionar? Y entonces, nuestra anfitriona, Patti Morejón, Yanina Villagómez, que está ahora cumpliendo las tareas de un fiscal, ella debía estar aquí con nosotros. Pero Yanina está atendiendo una grave situación de crisis que está viviendo el país en la frontera norte. Hoy se ha producido un ataque en el que han muerto algunos servidores militares, hay otros que están gravemente heridos. Y ella, con derecho propio, que debía estar aquí para ser testigo de cómo se suscribe el documento, que ya finalmente pone, cierra esta página de años sin solución, hoy está ella dándonos la mejor demostración de que tal vez nosotros aquí la forma en la que podemos rendir homenaje a la Fiscalía es siendo como ella. Mientras nosotros estamos en este acto tan cálido y tan útil y tan justo para todos, ella está trabajando en la frontera. Y Jaime, bueno, Jaime en realidad no le dicen Jaime, y Leonardo del Cañar igual, y Ruth de Pastaza y Luis de Zamora y Ángel Galván de Loja y Jaime Guerrón y José Rubén Guevara y Mari Morán y Luis Adrián Rojas y Galo Romero y Sandra Velasco, compañeros que son fiscales provinciales, que están ocupando el cargo de fiscales provinciales por derecho propio, por méritos, por haber ganado un concurso. Estaban en este problema. No lo pueden entender y no lo pueden entender hasta el día de hoy. Y hasta me siento avergonzado que esto no haya ocurrido antes. Y no lo pueden entender y no lo entenderé. Y así ustedes pueden ver compañeros agentes fiscales de la SUAI, de Cañar, de Chimborazo, de Loro, de Esmeraldas, de Guayas, de Imbabura, de Loja, de Los Ríos, de Manaví, de Morona Santiago, de Pastaza, de Pichincha, de Santelena, de Santo Domingo de los Sáchilas, de Sucumbíos, de Tungurago y de Zamora Chinchito. ¿Cómo podemos, cómo podemos ustedes, cómo pueden ustedes, compañeros fiscales de todo el país, cómo pueden ustedes enfrentar su día a día si una cosa tan sencilla como esta no se pudo haber solucionado antes. Entonces yo creo que más allá de la decisión y más allá de que se ha hecho lo correcto y que se han tomado todas las precauciones jurídicas y de que ya se han realizado todas las consultas, más allá de todo esto lo que vamos a hacer el día de hoy es un acto de justicia. Es un acto de justicia con ustedes. Es un acto de justicia con aquellas y aquellos compañeros fiscales que por estas circunstancias ajenas incluso a la voluntad e incluso ajenas a aquello que nosotros podíamos controlar como fiscalía me refiero, se vieron abocados a un problema en el cual no se les dio una solución durante tanto tiempo. Hay un grupo de este concurso, hay un grupo de compañeros que todavía tienen que, sobre los cuales todavía tenemos que hacer alguna regularización. Este es un primer grupo de regularizaciones o este es el primer grupo de regularizaciones. Hay un grupo todavía de 26 compañeros de los cuales algunos de ellos ya se han retirado de la institución, pero hay un grupo todavía que resta de aproximadamente 12 compañeros sobre los cuales tenemos que hacer una segunda etapa de consolidación y continuar con los otros concursos. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Tengan ustedes la certeza de que nuestra voluntad es esa. Tengan la certeza además de que nuestra voluntad es de que los derechos que ustedes tienen se respeten. Y se respeten porque ustedes son servidores públicos. Es decir, nosotros estamos al servicio de la causa pública. Y la causa pública no puede exigir algo de ustedes si la causa pública no les es recíproca con el reconocimiento de sus derechos. Ahora tenemos este proceso de regularización. Vamos a continuar con una segunda fase de convalidación del número restante. Después vamos a continuar con la convalidación de los otros concursos que también tuvieron algunos inconvenientes y quieren inconvenientes que no permiten su regularización definitiva. Estamos en el proceso de fortalecer en las Fiscalías de nivel nacional con la designación de fiscales, agentes fiscales de primer nivel. El concurso está en plena ejecución en coordinación con el Consejo de la Judicatura. Hace pocos días, mañana, para ser más específico, hace pocos días ya se concretó de manera oficial, pero el día de mañana vamos a firmar ya el acta de finiquito del convenio que tenía la Fiscalía con la Seguridad Social con el IES para que ya el descuento de ese 4% adicional de la cesantía deje de hacerse. Estamos haciendo aquello que creo que es lo correcto y lo justo, lo ético, lo que corresponde. Yo sé que hay algún malestar, ha habido alguna inquietud sobre el tema del cálculo de vacaciones, de que eso también circuló entre los funcionarios de fiscalía, el tema de la discusión sobre las vacaciones y si el reconocimiento y si el cálculo y la norma. Yo ya les comenté a los compañeros fiscales provinciales con los que tuvimos un taller el día viernes de la semana anterior en Quito, yo ya les comenté, estamos preparando una consulta para la Procuraduría a fin de que podamos dejar claramente establecido cómo se debe aplicar la norma, pero tengan ustedes la certeza de que igual como en este caso y en muchos otros vamos a hacer que se respeten sus derechos laborales y vamos a hacer que se respeten sus derechos públicos. Quiero concluir previo a la suscripción quiero concluir diciéndoles colegas fiscales, compañeras y compañeros fiscales, hoy hemos tenido una agenda muy intensa pero muy satisfactoria en la ciudad de Guayaquil. Esto es parte de algo que se viene sembrando desde hace mucho tiempo y que cada vez que uno siembra cosecha y por eso algún sabio o algún pensador decía que si quieres cambiar lo que cosechas cambia lo que siembres y en este caso nosotros decidimos sembrar y tomamos la decisión de sembrar y vamos a continuar en la decisión de sembrar pero en sembrar cosas que nos permitan cosechar esto no la gratitud no la aprecio no la lisonja porque no estamos para eso pero si nos permita cosechar una institución más sólida que resulte fortalecida de todos estos avatares que salga adelante por sus propios fueros que no se arredre que no se amedrente ante la amenaza y que siga trabajando porque la mejor forma de contestar todos esos ataques esos amedrentamientos de esas actitudes hostiles en contra de los fiscales saben cuál es la mejor forma de contestarles trabajando haciendo lo que tenemos que hacer cumpliendo nuestro deber haciendo cada día un nuevo día de trabajo de sacrificio de esfuerzo de entrega por lo que hacemos esa es la única manera de contestar esa es la única manera de seguir adelante y eso es lo que vamos a seguir haciendo así que hoy tengo el enorme gusto además de sentirme profundamente agradecido con Patti con las compañeras y los compañeros de Guayas que nos han recibido hemos hecho una jornada maravillosa agradecerles a los compañeros fiscales provinciales que han dejado sus despachos para venir a ustedes compañeras y compañeros fiscales de distintas provincias del país que también han abandonado sus despachos para venir a este acto en el que vamos a regularizar estos nombramientos quiero decirles que estoy muy agradecido por la hospitalidad del cariño el afecto de los compañeros de las compañeras en estos recorridos en esta inauguración que hicimos ahora en este acto vamos a seguir trabajando tengan la plena y la absoluta certeza de que mientras yo sea fiscal general del estado seré eso fiscal general del estado y que mientras ustedes sean fiscales ustedes tienen una obligación ustedes tienen una obligación con el país y la obligación con el país es ser fiscales entonces vamos todos juntos a hacer lo que nos ha llamado el país a hacer y eso es ser fiscales así que compañeros y compañeras muchas gracias estoy claramente como les digo muy agradecido y muy muy conmovido de la posibilidad de que podamos ir cerrando estas fases muchísimas gracias a ver colegas para ahorrarnos los consideramos la resolución es la 15 2018 fiscalía general del estado en la que se resuelve regularizar los nombramientos provisionales de agentes fiscales que obtuvieron evaluación positiva en el concurso de méritos de oposición a nombramientos permanentes conforme consta en el dictado conferido por el consejo de la judicatura el artículo 1 es reconocer mediante la expedición de la correspondiente acción de personal nombramientos permanentes a los agentes fiscales que superaron la fase de evaluación con calificación positiva y que fueron nombrados por autoridad competente por cumplir con los requisitos exigidos para el ingreso y permanencia de las y los servidores de la función judicial según el anexo 1 que forma parte de esta resolución elaborado en función del estado conferido por el consejo de la judicatura mediante oficio CJ 2017 0019 de 25 de noviembre de 2017 artículo 2 el proceso de regularización de nombramientos de agentes fiscales que cuenten con resoluciones emitidas por el director general del consejo de la judicatura en las que se acogen los informes del tribunal de reconsideraciones y que convalida puntajes finales superiores al mínimo establecido en el artículo 13 del reglamento general del proceso de evaluación definida en la resolución 115 de 2011 y publicada en el suplemento del registro oficial 575 de 14 de noviembre de 2011 se realizará una vez que se obtengan esas resoluciones de reconsideración debidamente certificadas por judicatura artículo 3 disponer a la dirección de talento humano de la fiscalía general del estado que prevé a la expedición de las acciones de personal verifique que los servidores hayan obtenido la evaluación positiva no se encuentren inmersos en inhabilidades prohibiciones o impedimentos determinados por el código orgánico de la función judicial y la ley orgánica de servicio público y su reglamento esta es la resolución en su parte digamos estos son los artículos de la parte resolutiva esta es compañeros y los artículos y los artículos que se han Gracias.